Música Factor, por la calle siempre distrato Oigo este plato y te mato en lugar abstracto El viaje, aquí empieza, meto el embrague El engranaje del avión no funciona, rezó a mi madre Vaya, este corona aquí no desmaya La ciudad no tiene arraia, con valla el hombre no calla Olvido, es fumado y no es perdido El tiempo no es envejecido, rimo escribo frate vencido What's up my bro, colapso solo en the road Tu nena me hace un blow, con lips y lengua este job Me dice mírame a mí, mientras me rollo con wind La vida es como uno spliff, la enciende espuma finish Hermano no, no hay capito, cerebro tu chiquitito Tu ley, sí que ha finito, besa mi mano, don Vito Salúdame tu padre, saluta también tu madre Con mi rima tu mente vale, si tu padre no sabe escuchar Tengo 29, tengo un tío que está en el clero Fray, yo vengo de Milán, no soy chic, soy callejero Rimando a los 13 la mierda que ya vivía El dinero no llegaba porque lo tenía mi tía Tu madre es drogadita, es esto lo que me decía Y cuando quise darme cuenta, mi vida estaba vacía Mi padre, fatigado, claro, pensaba en trabajar Y a los 11 la separación con la asistente social He visto blanca en mi mesa, a los 8 te lo aseguro Plastic bottle con albal y la room llena de humo Lo que un niño no quiere ver creciendo lo hace más duro Dime lo que tengo que hacer, te doy una patada en el culo Din, din, dong, hermano, open the door El vecino quiere whip, su ojo está muy bordo One, two, bong, the whip, the hell, queremos Iniciado a la consola, le flipa solo mi pop Cola coca, el chocho de tu chica loca Ella piensa en mí, se hace siempre la loca Fuma el spliff, le gusta tocar la roca Colo, coloc out, coloc out, que da la nota Por eso yo rapeo, más nuevo y tu mamá huevo Mientras tu puto deseo, es una camisa que yo no llevo No he visto grandes brands, hoy he visto primar Lo sé quién soy, de Milán, Armani, Versace, sac La gente no me quiere, estoy solo y no tengo amigos Digo una debilidad, porque en verdad no las decimos Yo te muestro como soy, a través de lo que escribo Atención, Dante el Toy, rapeo, que tranchimino Facto, por la calle siempre distrato Oigo este plato y te mato, el lugar abstracto El viaje, aquí empieza, meto el embrag El engranaje del avión no funciona, rezo a mi madre Vaya, este corona aquí no te esmaya La ciudad no tiene arraia, con valla el hombre no calla Olvido, he fumado y no he perdido El tiempo no he envejecido, y me escribo frase vencido